El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso nombre de Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se detuvo en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea y de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy la iglesia, la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Simón era conocido con el apodo de fanático, casi seguramente porque habría participado de aquellos grupos rebeldes, guerrilleros contra los romanos. Judas, hijo de Jacob, llamado también Tadeo, en la última cena fue el que preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta respuesta, El que me ame observará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pues bien, en el marco de esta celebración escuchamos al evangelista Lucas en el capítulo sexto. Antes de contar la elección de los doce, Lucas nos dice expresamente que Jesús subió a la montaña a orar y pasó allí la noche orando a Dios. Es el evangelista que más énfasis pone en la figura de Jesús orante. Aquí se dispone a elegir entre los discípulos que le siguen los enviados, los apóstoles. Pero el evangelio de importancia es el hecho de que antes se pasa la noche en oración. Son doce, un número que puede verse como simbólico, de muchas maneras, pero sobre todo por las doce tribus de Israel. Así Jesús manifiesta que el nuevo Israel, la iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo. La lista de los doce aparece varias veces en el evangelio, con ligeras diferencias de orden, que aquí no nos interesa subrayar. Los doce no son grandes personalidades. Le van a defraudar en más de una ocasión, pero es el estilo de Dios que va eligiendo para su obra a personas frágiles. A partir de estos doce, va a acompañar muy de cerca a Jesús y le van a colaborar en su misión, en sus signos de curación, de liberación, aunque tendrán que madurar mucho para ser los colaboradores que Jesús necesita para la salvación. La comunidad de Jesús es apostólica. Está cimentada en la piedra angular que es Cristo Jesús, pero también tiene como fundamento a los apóstoles que Él mismo eligió como núcleo inicial de la iglesia. Todos los bautizados formamos esta comunidad, cuerpo de Cristo, donde Él es pastor, luz, maestro. Pero a la vez, recordamos que mandó a sus apóstoles que enseñaran que fueran pastores y luz para el mundo. Detrás de ellos vinieron sus sucesores, Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito, ministros en una comunidad compuesta por innumerables mujeres y hombres. Ahora nosotros, no todos somos sucesores de los apóstoles, como el Papa, los obispos, pero sí todos somos miembros activos de la comunidad creyente de la iglesia. Esta comunidad apostólica es la que colabora con el resucitado y su espíritu en el trabajo que Él hizo en directo mientras vivió sobre la tierra, anunciar la buena noticia, curar enfermos, librar a los atormentados de los espíritus malignos. Si entonces, dice Lucas, que salía de Él una fuerza que curaba a todos, lo mismo se tendría que poder decir de la iglesia, de nosotros. Desde hace más de dos mil años este mundo no vio a Jesús físicamente, pero debería sentir la fuerza curativa, liberadora de la comunidad de Jesús en todos sus ambientes, también en los más cercanos, en la vida familiar y social, en nuestro trabajo. Un feliz día para todos.